Seguimos con más informaciones, en San Juan Universitarios piden que se detengan los maltratos de las mujeres en el país y aseguran que es la falta de educación y de medidas preventivas lo que provoca el aumento de ese mal que afecta a la sociedad. Miguel Ángel Geraldo nos presenta los detalles. Catedráticos universitarios y personas expertas en la materia son de opinión que la erradicación de la violencia contra las mujeres radica en que los hombres se eduquen y que con esta medida reduzcan sus niveles de machistas y acepten el espacio que a través de la preparación y participación en las tomas de decisión a nivel nacional se ha ganado la mujer. Tras considerar alarmante la cantidad de mujeres que han perdido la vida a manos de esposos, exparejas y otros hombres, personalidades del mundo académico, profesionales del derecho y funcionarios del Ministerio de la Mujer coincidieron que los maltratos a las féminas y el incremento de la violencia intrafamiliar radican en la falta de educación y preparación. Producto de un machismo arraigado no solamente en República Dominicana sino básicamente en toda América Latina se produce una violencia intrafamiliar y de género que tiene como consecuencia los feminicidios. También por la falta de oportunidades y por un machismo tradicional arraigado en la sociedad dominicana que entiende que las mujeres son de su pertenencia. Pero no erradicaríamos la violencia de la mujer si no sensibilizamos hogares, si no retomamos una formación en cuatro paredes de respeto a sí mismo, de respeto al ser humano. Sostienen que es tiempo de que le permitan a la mujer dominicana seguir creciendo producto de su esfuerzo y que las acciones negativas en contra de ese ser desaparezcan a nivel del mundo. Tal vez el elemento fundamental es la creación de la conciencia colectiva de que ese fenómeno no tiene razón de ser. Es un desafío para hombres y mujeres. Tiene que ver también con el mal manejo y la mala interpretación que se le ha dado a la liberación femenina. También tiene que ver con el clientelismo político que existe a nivel mundial. Tras su participación en la cuarta jornada de investigación científica que cada año realiza la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Juan de la Maguana, los facultativos imploraron por el cese a la violencia de género e intrafamiliar. Y yo pienso que lo primero que se debe hacer es trabajar directamente con las familias, educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que estemos preparados para enfrentar ese reto. Pidieron que en la República Dominicana se creen políticas contundentes que castiguen con mayor efectividad a los maltratadores del sexo opuesto y que se creen las condiciones preventivas necesarias y aplicables. Las consideraciones externadas por los catedráticos universitarios se hicieron en el marco de la cuarta jornada de investigación científica que realiza la Casa de Altos Estudios en esta parte del país. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN. Amén.